¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un aplauso para ellos, chingados! ¡Gracias, la banda! ¡El próximo 2 de noviembre, te la ofrenda, nómada, ángel la bomba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Nunca te importé, me abandonaste Por andar en el rock and roll, que ni te olvidaste Cuántas veces lloré, encerrada en la casa Y tú eras feliz de tocada en tocada Cuántas veces sufrí, por las madrugadas Pues pasaban milenitas las horas y tú no llegabas Yo era infeliz y no te importaba Era más tu maldito egoísmo que el amor que me dabas Y ahora no llumes más Porque yo contigo no voy a regresar Y ahora no llumes más Porque a ese maldito infierno no regreso jamás Y ahora no llumes más Ya me cansé de vivir a tu lado Un músico sin futuro, que solo es un briago No llores más, ya lo he decidido Lo que viví contigo fue tiempo perdido Pues nunca te importé Pues nunca te importé, me abandonaste Por andar en el rock and roll, que ni te olvidaste Y ahora no llumes más Porque yo contigo no voy a regresar Y ahora no llumes más Porque a ese maldito infierno no regreso jamás Porque a ese maldito infierno no regreso jamás Y en este maldito infierno Solo me quedé Porque a ese maldito infierno no regreso jamás Porque a ese maldito infierno no regreso jamás